Música Es que ya me voy a tierras extrañas Llevando el quife de mis esperanzas Es que ya me voy a tierras extrañas Llevando el quife de mis esperanzas Música Huancabelica, tierra del emergullo Adiós, bella buena, estadioso, bebi Adonde vaya no podré olvidarte En mi corazón estarás presente Adonde vaya no podré olvidarte En mi corazón estarás presente Música Para mis amigos Música Si tomas yo sin caso me dejas Teneré que partir por la carretera Música 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 Música